Hoy vamos a ver cómo se agenda un paciente en Jarvis. Inicialmente ingresamos al módulo óptica en donde dice Agendar. Aquí van a colocar el número de documento del paciente, todos los datos personales. En este caso yo voy a agendar un paciente que ya es paciente aquí de la óptica, por ende van a aparecer todos los datos del paciente. Siempre va a suceder esto cuando los pacientes ya son clientes de proteger. Entonces es muy importante capturar firma y huella. En este caso aquí primero sería la firma, después sería huellita y la fotico. Bajamos y nos va a preguntar ¿motivó la consulta en este cambio? Este paciente viene por cambio anual. ¿Hace cuánto se realizó el examen? Pues hace menos de un año y medio. Actualmente usa las gafas, no las usa. ¿Qué tipo de gafas usa? Usa gafas permanentes. Si usa lentes, ¿sabe cuáles son las marcas? No sabe, entonces pone no sabe. En esto colocamos si el top, o sea, la tecnología que aplica actualmente las gafas de la persona son estándar, top de estándar, premium. En este caso como él no las tiene, no aplica. Acá colocamos muy importante qué tipo de lente viene usando la persona. Si viene usando un flap tot, un bifocal flap tot, un bifocal invisible digital, un progresivo o un lente de visión sencilla. En este caso él venía usando un progresivo. Acá sí conoce los filtros. Los lentes se generan con antirreflejo, con transition. Y segundo nos va a preguntar si el paciente es hipertenso o si es diabético. En este caso no tenía ningún tipo de enfermedad. Él es un audiólogo, ejerce ocho horas al día. Sí se expone a la luz solar, se expone catorce horas. Qué pena la luz artificial. Sí se expone a la luz solar, sí. Se expone tres horitas. Sí conduce de noche, sí. ¿Cuánto conduce? Una hora. ¿Qué hobby le gusta? A él le gusta pintar y pinta más o menos una hora al día. Aquí ya colocamos por cuánto tiempo lo practica, cuánto tiempo practica con la conducción. La practica dos horas, una yendo, una regresando. ¿Le gustaría un antirreflejo? Sí, le gustaría un antirreflejo. Entonces aquí nos va a aparecer la opción de generar concepto. Acá como podrán ver nos va a decir qué tipo de antirreflejo de filtros podría usar para cada cosa, para el tema de conducción, para el tema de su labor, para el tema de su hobby. Les va a hacer todas las recomendaciones. Ya después de que hacemos este video proceso, le damos guardar orden y automáticamente nuestro paciente se agenda. Y como ven, así va a quedar el agendamiento. Este agendamiento en la parte de abajo, como se pueden dar cuenta, está la opción para que el optómetra suba la fórmula, ya sea fórmula de lentes, o sea, gafas o fórmula de lentes de contacto. Aquí abajo van a colocar su firma y la firma del paciente. Siempre es obligación de que el paciente firme la detención de necesidades. Esta hojita la imprimen y es la hoja que le entregan al optómetra. Muchas veces cuando suceden estos procesos de que el paciente no le aparece reasignado al optómetra, ustedes salen de acá y se van a la opción agendamiento de órdenes. Acá abajo les va a aparecer un ID. Copian ese ID, se van a herramientas en donde dice reasignar a profesionales, pegan el ID y obviamente buscan que aparezca la óptica, el nombre del paciente y reasignan el paciente al respectivo optómetra, quien lo va a atender y le dan guardar y automáticamente ya el paciente le va a aparecer en el sistema al optómetra. De esa manera se realiza un agendamiento en Jarvis.